¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mira, un interesante libro que trajiste de la magia sexual. Y bueno, lo que estamos leyendo ahorita, pensaremos que vamos a hablar un poquito sobre ese tema. El tema de el cuerpo, cuerpos que forman el cuerpo humano. El cuerpo humano no solamente es un cuerpo físico. Para poder formar el cuerpo físico, necesitamos 6 cuerpos que son cuerpos invisibles. Los cuerpos energéticos están manteniendo y sosteniendo la vida del cuerpo físico. Entonces cada uno de esos cuerpos, de esos 6 cuerpos, que son 7 cuerpos en el físico, está relacionado con los 7 puntos chakras. Cada chakra es un punto de amarre, donde se amarra uno de esos cuerpos al cuerpo físico. Entonces el primer chakra, que está en el perineo, ese primer chakra representa la tierra, el cuerpo físico, los físicos. El segundo chakra representa el cuerpo etéreo, que penetra el cuerpo físico para que el cuerpo físico pueda tener vida y pueda sentir. Realmente nosotros a través del cuerpo físico, son los huesos, los músculos, lo que nos sentimos, lo que nosotros hacemos es percibir el exterior a través del cuerpo físico. El cuerpo físico simplemente es como un receptor de todo lo que estamos experimentando, los sentidos, los ojos, el oído, la nariz, la voz, el tacto. Pero nosotros percibimos toda esa sensibilidad con el cuerpo físico a través del cuerpo etérico, que es el cuerpo que percibe la sensación. Nosotros no percibimos ninguna sensación con el cuerpo físico, el cuerpo físico es un cuerpo muerto, cadáver. Entonces el cuerpo que es sensible a lo que se siente a través del cuerpo físico es el cuerpo etérico, que representa el segundo chakra. El cuerpo técnico se amara al cuerpo físico en el segundo chakra, que es en el pie. El chakra sexual, el chakra de la creación, donde la mujer también allí puede ser paraza, ese segundo chakra representa el cuerpo etéreo. Después en el tercer chakra está el cuerpo astral. El cuerpo astral se amarra al cuerpo físico en el tercer chakra. O sea que el tercer chakra representa el punto de amarre del cuerpo astral. ¿Sí? ¿Comprenden? Después entonces viene el cuerpo mental, el cuarto cuerpo, que se amarra en el chakra del corazón. O sea, el cuerpo mental se amarra al cuerpo físico en el chakra del corazón, en el centro del pecho, en la glándula del pie. ¿Sí? Después entonces viene el cuerpo causal, que representa el alma. El alma está morando, o representada, en la garganta. Se amarra el cuerpo físico en la garganta, en el chakra de la garganta. ¿Veis? Entonces nosotros la experiencia que estamos teniendo, la experiencia humana, se tiene desde el alma, desde la garganta. Por eso el cuello es como un cuello, porque ese es el que se divide el cuerpo búdico por el cuerpo crítico, que es el sexto chakra, el tercer ojo, y el cuerpo astral, que es de donde la divinidad es diverso, todo, ¿verdad? Está proveyendo toda la energía hacia el cuerpo físico, para que podamos tener esta experiencia humana a través del alma. Entonces todos estos centros chakra representan un punto de amarre para un cuerpo, ¿verdad?, espiritual, un cuerpo eléctrico, un cuerpo magnético, ¿verdad?, para poder vivir la experiencia humana a través del cuerpo físico, a través del cuerpo físico. Por eso siempre todos los grandes maestros dicen que la experiencia del mundo viene desde lo más sutil hacia lo más grueso, ¿ok? Desde lo más sutil, desde el espíritu, ¿ok? Hacia lo más grueso, hacia el cuerpo físico. ¿Y cómo podemos descubrir entonces ese cuerpo sutil? A través del cuerpo físico. A través de la experiencia del cuerpo físico, aceptando el cuerpo físico, reconociendo el cuerpo físico, entrando en procesos meditativos, reconociendo la respiración, ¿verdad?, está más consciente, más presente en los sentidos, está más presente en el cuerpo y menos presente en la mente. ¿Sí? El cuerpo mental es el cuerpo que nos divide. Entonces nosotros, a través del ejercicio de pranayama, a través del movimiento de energía correctamente, a través de la sexualidad o a través de la práctica de asana, logramos equilibrar, o reunir voluntad, otra vez, esos cuerpos. Entonces eso se llama yoga. Yoga quiere decir unión. ¿Unión de qué? Yo le pregunto a un profesor de yoga. Mira, yoga es unión. ¿Unión que al banco unión? ¿Unión de qué? Es la unión de los siete cuerpos que hace que tú tengas la experiencia de unión con el universo. Esa es unión. Unión de los siete cuerpos que están formando la vida humana. O sea, esta tecnología humana, este cuerpo humano, este vehículo humano, está formado por siete cuerpos. No solamente por el cuerpo físico. Pero nosotros, por estar tan agarrados con el cuerpo físico, es por eso que tenemos miedo a la muerte. Es por eso que tenemos miedo al hambre. Es por eso que tenemos miedo a que nos van a hacer daño. Es por eso que tenemos miedo a que alguien va a venir y va a acabar con este cuerpo. Cuando logramos entrar y tener la experiencia en los cuerpos invisibles, en los cuerpos internos, en los cuerpos espirituales, pues entonces, naturalmente, el miedo a la muerte va a desaparecer. El miedo al hambre va a desaparecer. El miedo a ser dañado va a ser dañado para desaparecer. Nadie va a poder dañar. Cuando comprendemos que el cuerpo físico es simplemente un cuerpo desechado. El cuerpo físico es el cuerpo de la Tierra. Va a la Tierra. ¿Entiendes? Pero la experiencia del ser no muere. La experiencia del ser siempre está presente en toda la existencia. Por lo tanto, un tiempo temporal que podamos vivir nosotros, esta experiencia humana, es un crecimiento hacia el infinito ser que somos. Por lo tanto, es la forma de poder reconocer que somos seres ilimitados. A través de esta experiencia humana, temporal, física, podemos reconocer el ser ilimitado, eterno, lleno de amor, lleno de luz, que todos somos. Pero si no tenemos esta experiencia humana, y no venimos a vivir totalmente la humanidad, si es completamente humano, no vamos a poder reconocer nada de lo espiritual, porque para poder ser espiritual, primero hay que ser un ser humano. Uno puede llegar a ser espiritual si no sabes cómo es ser humano. Nadie puede trascender la humanidad, reconocer su espiritualidad, si no ha reconocido todavía su humanidad. ¿Qué es lo que llama la gente el infierno? O la oscura, la sombra. Todo lo que es humano es mundano. Entonces, venimos una neurosis, porque todos venimos aquí a ser seres humanos, pero ser ser humano es un pecado, es horrible, es un karma. ¿Cómo vamos a poder experimentar gracia, divinidad infinita, si todos tenemos una idea o creencia de que estamos viniendo a este mundo a sufrir un karma, a parar un pecado porque vinimos a través del sexo? Entonces, todo comienza con eliminar esas ideas de nuestra propia célula. Eliminar la idea de que yo vine aquí a sufrir. Porque además, vamos a sufrir, quieras o no, tienes un cuerpo. Pero cuando yo comprendo el sufrimiento como un trampolín a la felicidad, no hay problema con el sufrimiento. Porque el sufrimiento te va a dar el contraste para poder reencontrar un espacio en ti donde no hay sufrimiento. De por sí nosotros, como seres de luz, o seres espirituales, hemos venido aquí a experimentar esta experiencia de sufrimiento, de dolor físico. Que lo podríamos llamar una experiencia de negatividad, una experiencia de la negatividad. De la negatividad no como mal, sino la negatividad como polaridad. La experiencia humana es una experiencia de la negatividad. A través de la positividad, a través del positivo, estamos hablando de dos polaridades, siempre masculino y femenino, pues el reverso se maneja de esa forma. La experiencia humana, física, es una experiencia de la negatividad. ¿Por qué es negativa? Porque esta mujer está, es una experiencia femenina. Porque es tierra. Como la luna, claro, porque es tierra. Y la tierra es femenina. Entonces, todos los cuerpos humanos, sean hombres o mujeres, son de energía o polaridad negativa o femenina. ¿Por qué? Como polaridad. ¿Por qué? Porque la energía de la vida es energía positiva. La energía que le da la vida al cuerpo muerto es energía positiva. Por lo tanto, es energía masculina. Y es bien interesante, porque también hay cambios en esa polaridad, porque la energía que penetra el cuerpo para darle la vida, ¿me entiendes? Es positiva por la cualidad que tiene de penetrar el cuerpo. Pero la naturaleza de esa energía no es masculina. Es energía cháptica. Es energía femenina. La energía de la vida, la energía del cosmos, la energía del universo, es energía femenina. De polaridad femenina. Y el femenino, esa polaridad femenina, crea una polaridad masculina que solo deba a los dioses, esos dioses que conocemos, de hindúes, que simplemente lo que está queriendo decir es hablar de una realidad que está presente en todo nuestro cuerpo, que es la polaridad masculina y la polaridad femenina. Por lo tanto, la energía primordial, la energía del universo, es energía femenina. Por lo tanto, en la energía femenina, la cháptica, crea la polaridad masculina para poder atraerla y poder jugar el juego. Este juego de la creación. Nosotros en esencia somos el uno. El dos es la maya. El uno es el masculino. El dos es el femenino. El dos hace que el cuerpo siga. Entonces, este juego de la vida es un juego de polaridad. Y cada uno de estos cuerpos que están dándole la vida al cuerpo físico, también tiene polaridad. Por ejemplo, el cuerpo físico y el cuerpo etérico también tienen polaridad. Como decíamos ahorita, el cuerpo físico es polaridad negativa, polaridad femenina. El cuerpo etérico, que es un par, que lo acompaña todo el tiempo, es polaridad masculina. El cuerpo etérico penetra al cuerpo físico para poder dar la vida, para poder tener esta experiencia. En los otros dos cuerpos, el cuerpo astral y el cuerpo mental, son polaridad masculina. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral y el cuerpo mental penetran al cuerpo etérico y al cuerpo físico para poder tener esta experiencia. Igualmente, esos dos cuerpos, el cuerpo mental y el cuerpo astral, también tienen dos polaridades. El cuerpo mental penetra al cuerpo astral, por lo tanto, el cuerpo mental, su polaridad es masculina. El cuerpo astral, su polaridad es feminina. Y así, el cuerpo causal también penetra al cuerpo astral y al cuerpo mental, por lo tanto, también su polaridad es masculina. es masculina. Y el cuerpo átmico y el cuerpo búdico también, el cuerpo átmico penetra al cuerpo búdico, por lo tanto, el cuerpo átmico es polaridad positiva, el cuerpo átmico es polaridad negativa. Entonces, esta dualidad energética está presente en todo el universo. Dos polaridades, positivo, negativo, femenino, masculino. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo descubrimos nosotros que eso es así? Bueno, porque en este mundo somos hombres y mujeres. Esa realidad física que veníamos hablando, hay que ir de lo físico a lo sutil. Esta realidad física nos está dando una sabiduría de una realidad sutil que existe en los planos superiores. Esta realidad que tenemos, que somos cuerpo, hombre y mujer, nos está dando una sabiduría infinita de que nosotros no es más infinito de nuestros seres en el universo, también estamos formados por dos polaridades, masculino y femenino. Entonces, interrelacionarse entre esos dos cuerpos nos hace descubrir nuestras dos polaridades también. Entonces, en el manejo correcto de los siete cuerpos, ¿verdad? nosotros podemos descubrir ese fluido de energía por nuestro cuerpo a través de relacionarnos también con una pareja o con otra persona. A través de este juego de energía descubrimos esas polaridades también dentro de nosotros presentes por el universo. Entonces, viendo la hora de este punto de vista, ¿me entiendes? Fíjate tú, el cuerpo físico no le duele nada. Al cuerpo físico no le puede doler nada. Cuando una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, ¿entiendes? Supongo que toda una persona tiene una enfermedad fibromialgia, que son dolores corporales en todo el cuerpo. Bueno, fíjate, al cuerpo no le duele nada. Entonces, esa enfermedad de la fibromialgia es una enfermedad energética. Todos esos dolores son simplemente bloqueos de corazas, de memoria, de trauma y problemas que viene teniendo el ser en su cuerpo energético, emocional. Una persona que ha vivido constantemente y recurrentemente en una emoción que ya empieza a transformarse casi como una personalidad, ya hay momentos donde la persona dice, no, yo soy triste, no, yo soy rabioso, y ahora empiezo a tomar como si fuera algo de una personalidad. Yo soy depresivo. Yo soy depresivo y a veces hasta empezamos a competir porque a veces hay personas que dicen, nadie está tan estresado como yo. No, tú no tienes una depresión como la que te incumple. Y empezamos a sentirnos hasta orgullosos de las dolencias. Y eso es lo que nos hace volvernos cada vez más enfermos y hasta pegarnos a la enfermedad porque entonces llega un médico y te dice, eso es una enfermedad crónica, entonces tú agarras y te metes una idea de que esa enfermedad jamás se va a durar. Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo ni lo que yo estoy sintiendo. Así te dicen, ¿no? Sí, completamente. No, no me toques, no me toques porque me duele cuando tú vas a hacer una terapia. Completamente. Y cuando la persona se levanta en la mañana también siempre empieza a buscar los dolores a ver si todavía están con él. entonces es muy importante darse cuenta que el dolor físico no es realmente físico. Es un dolor energético. Es un dolor que está percibiendo el cuerpo físico a través de los bloqueos energéticos que estás teniendo en tu cuerpo por donde no fluye la energía. ¿Están bloqueadas las energías? Están bloqueadas los chakras y están bloqueados los puntos de algunos nadis ¿verdad? Y puntos específicos en el cuerpo que son meridianos de la misma medicina china ¿verdad? Si esos canales están cerrados están bloqueados están llenos de toxinas energéticas ¿ok? Entonces por ahí no va a fluir energía. Por lo tanto por donde no fluye la energía esa zona empieza a dañar ¿entiendes? Empieza a a a a a a a cubrirse empieza a a amenarse ¿entiendes? Entonces ya hablamos por ejemplo de estos cuerpos energéticos y de los chakras ¿ok? ¿Qué sucede cuando una persona vive emocionalmente todo el tiempo agarrada en una emoción constante ¿ok? Empezamos a tener problemas en el córtex de energía porque cada una de las emociones que estamos percibiendo están relacionadas con esas con esos vórtices de energía ¿ok? Rabia miedo todo esto va a afectar específicamente zonas donde están esos chakras ¿ok? que están reflejando allí por ejemplo cuando una persona tiene cero maya posicilidad ¿ves? ¿es que? ¿dónde le pega? ¿ven? en el estómago empieza a devolverse el estómago y eso es el tercer chakra y el segundo chakra entonces las enfermedades que vienen al cuerpo están relacionadas con las emociones que ella está manteniendo y nos salimos de ellas y se van formando como una personalidad ¿entiendes? y entonces esos chakras empiezan a bloquearse a llenarse de toxinas y por ahí no fluye energía al no fluir energía se desaparece el aura porque cada uno de estos campos o cada uno de estos cuerpos y los chakras está expandiendo nuestra aura de salud nuestra aura protector ¿ok? entonces por eso vivir constantemente una emoción negativa va a oscurecer las aulas o el aura protectora por lo tanto cuando el aura protectora desaparece la enfermedad llega al cuerpo físico cuando una enfermedad ya llega al cuerpo físico que resulta que una persona ya tiene un tumor que resulta que una persona ya tiene un daño en un músculo en un hueso ¿entiendes? significa que el constante vivir en una emoción que no pude liberar sanar llegó un momento en que desaparece la protección del aura ¿verdad? y empieza el daño ahora en los físicos por lo tanto al extender eso uno tiene que mantener una disciplina diaria para mantener su cuerpo protegido su cuerpo físico protegido expandiendo las aulas manteniéndose en equilibrio en armonía manejando la energía sexual correctamente pero hay otra cosa que es que por ejemplo tú vas y visita un médico y el médico te manda una cantidad de pastillas y entonces además como dice ahora la gente la situación para ahí entonces tú vas a buscar las pastillas no las consigue y te angustia más y eso te va bloqueando y entonces por ejemplo el tipo llega y te dejó por otra más joven que tú ¿qué haces? ¿qué haces? la mujer bueno me voy a operar con el mejor cirujano las tetas y me voy a operar las arrugas y resulta que cuando tú te haces la operación de los senos te estás cortando todos los los chakras de los pezones porque ahora meten la prótesis por allí imagínate además si te metieron esas prótesis que eran las francesas que salieron dañadas y que pueden causar daños posteriores al organismo entonces en vez de buscar o sea la manera de sanar pienso tú pienso yo como tú nos has enseñado como o como lo hemos conversado como lo hemos estudiado lo hemos investigado lo hemos leído es este limpiar el cuerpo de 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 toda esa energía de la toxicidad que tienes en el en la en la en la en las energías de tus otros seis cuerpos no no bloquear las energías este tratarte el cuerpo físico con operaciones con anestesia con somníferos este y no activar la energía kundalini ¿no? si bueno fíjate que en occidente píjate que él el cuerpo